bienvenidos sean a un vídeo más de un lugar en méxico aquí saludándolos desde la entrada principal del tianguis del automóvil el planetario en guadalajara en esta ocasión vamos a ver una gran variedad de camionetas sub familiares pues ahora sí para que elijas la que más te guste aquí en este lugar hay mucha variedad de camionetas vamos a dar inicio con esta primer camioneta estamos aquí con nuestros amigos de autos firme vamos a dar inicio aquí con esta camioneta familiar es una outlander de la marca misubishi vamos a conocerla más a detalle conozcamos el interior una camioneta con sistema de vidrios eléctricos sus asientos son muy cómodos amplios trae un tono gris y su parte del cielo se ve en condiciones buenas palanca de velocidades automática su amplio tablero volante original veamos aquí la parte de atrás así como se percibe los generales de esta camioneta es una camioneta sub familiar de la marca misubishi es la outlander 2005 es cuatro cilindros es automática y el precio está en 115 mil pesos y trae placas de jalisco conozcamos a continuación esta for escape conozcamos la masa detalle conozcamos los interiores el interior cuenta con sus seguros vidrios eléctricos asientos en piel una camioneta bastante amplia y cómoda trae quema cocos vamos a ver la parte de atrás la parte de atrás la parte de atrás es una camioneta muy amplia y cómoda también asientos en piel los generales de esta camioneta es una for escape 2003 es seis cilindros automática trae placas de jalisco y el precio está en 112 mil pesos aquí con nuestros amigos de autos firme vas a encontrar todo tipo de camionetas miren esta camioneta es una for free start son camionetas pues muy amplias especiales ahora sí que pues para vacacionar conozcamos la masa detalle es una camioneta para siete pasajeros conozcamos la parte de adentro de esta camioneta esta camioneta que cuenta con sus seguros vidrios eléctricos los asientos son muy amplios y cómodos traen respaldos altos para un la comodidad mejor para manejar trae descansa brazos aquí sus funciones de aire acondicionado funciones en el volante estamos viendo aquí la fila 2 para dos pasajeros que van a viajar muy cómodos son espaciosos y tenemos acá la fila 3 también cuenta con mucha comodidad una camioneta especial para siete pasajeros las características de esta camioneta es una for free start 2004 es seis cilindros es automática trae tres filas de asientos placas de jalisco y el precio la traen en noventa y cinco mil pesos muy buen precio a continuación conozcamos esta otra camioneta familiar siete pasajeros es una crylers voyager veamos la masa detalle y 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 conozcamos las características generales de esta camioneta es una crylers voyager 2005 es seis cilindros es automática trae tres filas de asientos especial para siete pasajeros trae placas de Jalisco y el precio la traen en noventa y ocho mil pesos y a continuación conozcamos esta otra camioneta es muy amplia es una jeep es la compas conozcamos la masa detalle y conozcamos los interiores de esta bonita camioneta jeep compas el interior de esta camioneta es de mucho lujo cuenta con sus seguros vidrios eléctricos trae una tonalidad en bitono negro con café que la hace pues muy elegante su interior trae quemacocos su palanca de velocidades se ve muy bien su tablero con las funciones aire acondicionado trae pantalla y mandos en el volante vamos a conocerla por la parte de atrás la parte de atrás esta camioneta es muy amplia cuenta con mucho lujo conozcamos las características de esta camioneta es una jeep compas dos mil dieciséis es cuatro cilindros automática eléctrica trae placas de Jalisco y el precio la traen en doscientos cuarenta y ocho mil pesos conozcamos otra camioneta de la jeep esta es una gran cheroque está de muy lujo esta camioneta pues vamos a conozcamos la camioneta de la jeep vamos a conocerla más a detalle vamos a conocer el interior de esta gran cheroque sus interiores de esta camioneta es de mucho lujo cuenta con asientos en piel funciones eléctricas trae quemacocos panorámico la parte de atrás también trae sus componentes eléctricos aquí salidas del aire acondicionado muy lujosa y cómoda conozcamos los generales de esta camioneta es una jeep gran cheroque es la 2011 es automática seis cilindros trae placas de Jalisco asientos en piel quemacocos panorámicos el precio la traen en doscientos cuarenta y ocho mil pesos y 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